En una fiesta de abril, a la hora la conocí en el centro de la ciudad Fue ahí donde sucedió mi gran error, perdóname por favor, me arrepiento Perdona Marta mi amor, pero no fue mi intención hacerte daño yo lo sé Me avisaron, me enteré y fui muy cruel, estoy llorando y me arrepiento ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón Cierro la muerte y se marchó, Marta no quiso quedarse y fue mi error Ahora estoy solo como idiota entre las dos, les hice daño y lo siento Laura no quiso dialogar, ella no quería broncas por besar Mis labios secos marchitados ahora están, Laura al final se fue al olvido ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón ¿Cuántas veces le lloré a Marta? Y es que Marta nunca respondió Los mensajes que siempre le enviaba, porque fui yo el que rompió su corazón